Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Qué onda gordos? Sé que nunca los saludo así ni antes del programa pero es para ponerlos en contexto El episodio que están a punto de ver fue grabado en abril de 2018 Emprendí un viaje a Coachella con dos objetivos 1. pasarle increíble con mi amigo Diego Alfaro que me invitó y con yo soy muy agradecido y al segundo entrevistaron a mis bandas favoritas Yang Goyan. Sé que ustedes probablemente no los conozcan y digan, ay mis güeyes quiénes son pero para mí son muy importantes. Todo este viaje iba concretado en la entrevista y al final no se logró, pero lo que pude concretar Pueden entrevistarlos en la Ciudad de México, cosa que podrán ver en el episodio de la próxima semana Mientras tanto, mírenme sufrir en medio de Indio California porque no puedo contestar una entrevista con Yang Goyango. Disfruten el episodio Coachella. Este festival ubicado en Indio California fue inventado en 1999 con el objetivo de tener una serie de conciertos en dos días que más tarde se alargarían a tres días y luego a tres días durante dos fines de semana consecutivos llenos de música y con grandes lineups una pinche locura invadido por gente de todo el mundo sus escenarios han sido partícipe de grandes actos de rock, hip hop, pop, electrónica y muchos géneros más pero lamentablemente alberga a una bola de mocosos hippies y hipsters que no conocen a la mayoría del line up para esta edición de Ñam Ñam podremos ver a su gordo favorito degustar algunos de los platillos que ofrece este enorme festival y verle sufrir en el intento de entrevistar a una de sus bandas favoritas Spoiler alert no lo logra ¿Qué está haciendo Farrel? estoy intentando pedir un Uber pero no sé por qué no agarra las tarjetas estamos en medio del bosque Diego Alfaro será mi camarógrafo vamos a ver qué pasa realmente las condiciones han complicado todo pero ahí estamos a hora y media de donde se encuentra el grupo y curiosamente la entrevista es en hora y media nos paramos un poquito temprano pero aquí estamos dándole lo que sea posible por sacar entrevista con los yangos mira ya estás comiendo Ñambe me siento explorador con mi manzana y así y con un plátano mi amigo y yo salimos a explorar estamos viendo pájaros así empiezan las películas de miedo en un bosque viendo a Coachella sería como super pop tendría que haber chichis a huevo en la película de una pornstar perdón perdón Estados Unidos me estoy haciendo pipito que entrevistar a yangoyang esta saliendo todo mal todo nos está saliendo mal todo nos está saliendo mal ok en el centro de montaña cuando vas al centro de montaña alrededor de 6 kilómetros la carretera se corta y quieres ir a la izquierda estoy en un pueblo intentando entrevistar a mi grupo favorito viaje a Londres para entrevistarlos y no pude vine a un Coachella que no me gustaba tanto el line up esta Beyoncé esta Beyoncé lo estoy diciendo muy negativo entendiste que te dijo ese wey que allá se hace una división de camino que me conviene allá gracias disculpa vamos a grabar como no llegamos a una entrevista wey entonces wey si si llegamos tenemos que hitchhikear wey no? si 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 la gente ha sido muy amable pero ya no cuadran los tiempos se supone que ya yango yango a las once y media y son las once diez realmente hice todo para suceder esto nos paramos a la hora buscamos fútbol buscamos taxi buscamos shuttle buscamos hitchhike hitchhike perdón aventón fue lo que nos dijo la gente eh ahorita tengo que avisarle a la morra de su management que no que no que no voy a llegar a la entrevista le ponen mucha pena porque además eh yo estaba en el museo donde nos íbamos a ver esperando y ya pues al rato los veo tocar aunque sea pero la esperanza no muere eh no jajaja bienvenidos a esta emisión de ñam ñam extravaganza donde todo se trata de tragar y platicar nos encontramos en ill wild un pequeño pueblo que esta a una hora hora y media de cochela venimos con una agencia que es un poquito un desastre y vamos a coordinar una entrevista con los muchachos de yango yango a las 11 y media de la mañana mandé como 50 mails hablé como con 8 personas y eh nos paramos temprano salimos a tiempo de aquí intentamos agarrar uber intentamos agarrar shuttle intentamos agarrar taxi al final la gente local nos sugirió pedir a ventón intentamos pedir a ventón y no se logró y con lagrimas en los ojos literalmente le escribí a la manager de yango yango diciéndole no los voy a poder ver eh esta la esperanza de que los encuentren en el festival supongo va a suceder me da mucha risa que es la segunda vez que los intento entrevistar y no se me da pero ya veran un dia lo voy a lograr un dia lo voy a lograr mientras tanto acompáñenme al festival que se ha deformado ya no es el cochela que yo conocí antes tal vez estoy envejeciendo pero ya ves mucho bicho raro mucho gringo p******o parece el idc entonces acompáñenme vamos a tragar vamos a platicar vamos a chupar con la gente y ver si aunque sea y ver si aunque sea puedo saludar a los de yango yango ch***a madre voy a intentar ver a yango yango aunque sea en backstage vamos a ver que pasa estatus actual la manager de yango yango me proporciono una pulsera lo cual daria acceso a que entrara solo por prensa nos dejaron en otra puerta que no correspondia a donde iba yo a recoger el acceso de prensa entonces ya me rindia a la b**** y solo quiero verlos en vivo acompáñenme y luego nos burlamos de los gringos que ya vimos que estan bien p******o este festival algo que no te dicen de cochela mucha gente es como lo que no te dicen es que solo puedes chupar en áreas designadas puedes salir y chupar tienes que estar chupando encerrado como ganado a la m******a chido wey estuvo muy bueno vamos a ver si lo saludamos en estos festivales hace un ch***o de calor se suba mucho y vean estos weyes party animals que con tal de llamar la atencion se disfrazan como de pokemones o de unicornios a que les apeste el c***o a que les apesta la axila a que les apeste el... el nies van a estar ahi todo el dia dice por que lo hacen? por que necesitan su atencion? uuuu chau wey ok me acaban de escribir que nervios no voy a venir a este giro ok la manager de yango yango acaba de avisarme que viene por mi creo vamos a ver que pedo ya dejo de responderme justo cuando le dije donde estaba entonces probablemente venga para aca y nos encontramos con esto y es que hay pila para agarrar los globos del festival siganme por favor en que momento cochela se convirtio en p******o disney ay voy a formarme voy a formarme para agarrar globos del festival esta fila de aca wey hay que formarse atras del wey de azul para tomarte una foto agarrando los globos por que cochela es disney antes veniamos a ver rock? que le paso al festival? te voy a decir una cosa los chavos sanz aqui venian a ver rock antes no se vestian con sus payasadas no venian con los pelos pintados de morado y con sus clickers en la cara venian a disfrutar del rock and roll yo aqui vi al señor jack white yo aqui vi al señor jay c porque venian raperos y se les respetaba dentro de todo el rock and roll se les respetaba a los raperos solia hacer un festival de rock la gente venia a escuchar musica ahora miren para que se esta fila? para el baño wey dos minutos pasaron y por fin el wey de azul va a tener su foto con los globos del festival eso es cochela ahora no se siente es como tan o? es muy tan tan ahi van ahi van ahi van ya me agote ya me agote raperos el yo k şu est Ya me dio una solaチャンネル. Y lo tengo una sola , yo le dije a mi gano ¿verdad? Vamos a comprarme una sola. Y va a comprarme una sola. Es decir también, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y yo, y yo, y yo. Quiero grabar. quería darme que nos bajemos algo. Pues, mira, vamos a beber. ¡Ya! Y para nosotros, ¿y? Ahora cómo estamos. Vamos a darme un empate. Porque en el confrrito de el club, de este momento aprendimos dos valiosas lecciones uno por más que pienses que tienes preparada la entrevista no hay que prepararla más y dos si persisten lo logras y tres Coachella ha cambiado y tres Coachella cambió les quería preguntar eso les quería preguntar que opinan del nuevo Coachella mexicanos en Coachella mexicanos en Coachella nos encontramos este par de loquillos en el avión y me iban echando buen desmadre los regañaron estos jueves viajaron con un vomitroni que en el salón premier de Aeroméxico se empedó de más vomitó y tu que hiciste con la francesa que tenías al lado yo primero que nada una aeromposa me dijo a esos jueves no les vendes alcohol ni de pedo yo soy muy retardado la verdad me c***o que se me pongan al pedo y le dije eso está por verse y una francesa los cubrió y una francesa los cubrió una francesa una francesa y le dije ¿qué es tu nombre? por favor, nos ayudamos es muy bien todo la verga yo lo lo comito cuatro horas ¡yeah! me están ofreciendo comida es un taco vegano ¿qué tiene? creo que es como tofu es como asada así que es muy delicioso es muy delicioso y te va a hacer realmente rojo en las pantallas si sabes lo que quiero ¿está bien? es como chorizo sí, es chorizo es como soy riso ¡yeah! ¡oh! por favor, disfrutalo gracias por el chorizo, hermano ¡no por el chorizo! siento que le escupieron ¿por qué siento que le escupieron? no ¿por qué soy mexicano diciendo que le escupieron? le escupieron, wey le escupieron, yo lo conociente ch**, Richie ¿cómo te caería esa vieja mejor, wey? jajaja Pepe me sonó el favorito de ñam ñam el Pepe ¡oh! se ve el p***erísimo ¿no? ¿está bueno, neta? sí hambre tenedor, cuchillo, cuchara ¿listo, amigo? esto es ¡ÑAM ñAM EXTRAVAGANZA! ÚLTIMO DÍA EN COCHELLA ÚLTIMO DÍA EN COCHELLA ayer, ehh, pues sí, como lo saben no pude entrevistar a Yango Yango pero, ehh, estamos en el propósito del blog ya sé que muchos de ustedes seguro están pensando ahorita charrichi, vete a la p***a, wey necesitas nada de comida cuando vas a estar haciendo tus p***as y vas a entrevistar a tus p***as grupos hipsters yo sé que ustedes están esperando todo eso pero, estamos en Conchella un festival lleno de borrachos gringos y de comida hay un c***o de comida vamos a pegar con los amigos gringos vamos trejos, trejos, trejos ubica a la Dani Trejo, el actor el malvado, ya saben el m***a de las películas de Robert Rodríguez pues tiene una taquería y está muy sabroso, está en Los Ángeles vamos a probar los trejos tacos advertencia sobre Coachella es carísimo tragar es carísimo chupar es carísimo existir está bueno bueno a secas yo que le daría siete, siete rechos ¿como son esos tacos? estos son genial he tenido mi primer c***o muy refrescante lo que tengo que decir es que es la última versión de un taco mexicano oh, ¿verdad? no, no no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no bien vamos a ver vamos a ver qué tal está Little Fatty aquí hay una persona ¿que es eso? no ¿es eso? ¿es bueno? ¿es bueno? ¿es bueno? ya construí el muro Trump para que no tengamos que lidiar con esta bola de idiotas de mierda ¿cuándo fue amigo? ¿15? no, 14 ¿14? ¡ah! habla español que pedido a huevo muchas gracias es un bowl de pollo a la naranja lo que se tiene que aprender de estos festivales es que no hay una zona de comer hay probablemente 6 zonas de comer y simplemente lo que hacen es crear una apertura para todos los restaurantes entonces hay un p*** de lugares de comida y hay un p*** de opciones ¡SUMO DOG! ¡SUMO DOG! ¡SUMO DOG! ¡SUMO DOG! ¡SUMO DOG! es básicamente un concepto basado en un p*** de cosas al hot dog vamos a ver qué p*** me quemé porque está caliente y está m***o ¿está bueno? me estoy comiendo un hot dog que tiene zanahoria jarapeño gringo que no pica nos encontramos en el área de comer y nuestros amigos de Little Party después de saber que fue lo mejor que probamos en esta zona de comer porque hay un ch*** de festival mmm les dijimos que era lo más rico del festival y nos regalaron más comida y agua porque saben que la comida china deshidrata y el desierto y el alcohol y otros factores ¿como es el agua? ¿como es el agua? es el agua increíble ¿verdad? es tan bueno es tan importante es tan importante es tan importante esta agua es mejor que cualquier agua que he tenido ¿por qué le ponen a esto? porque es todo oh my god ella está refrescada ahora mismo oh my god jesita refrescada es tan refrescada es tan refrescada ¿quien vas a ver hoy? amigos amigos ¿qué tal? ¿que tal? el día de hoy vamos a ver que onda con Kamashi Washington un grupito de jazz ayer se bailó con cromio pero hoy se siente un ambiente mas tranquilo mucho mas tranquilo la gente esta menos borracha menos drogada porque creenme que la gente aqui esta muy drogada vamos ahora a por una de las cosas mas comunes que existen en los festivales gringos que son el churro y el pretzel el churro aunque no lo crean los churros son muy populares en Estados Unidos demasiado en Disney es de lo que venden en todos lados y en los festivales es de lo que venden en todos lados y... yo creo que todo el mundo ama un churro ¿te gustan churros o no? sí ¿sabes que en México los churros son así? sí yo voy a México ¿verdad? sí 6 dólares un churro hace 120 baros un churro no sabe a churro un buen churro tiene crunchy y sabe a grasa mexicana usada ya eso gente eso explicó todo ¿no? este es mi problema esto es por lo que me quejo de Coachella Camasi Washington trae arriba de 20 músicos no se jame trae arriba de 20 músicos en el escenario y toda la pinche bola de millenials pendejos viendo djs allá soy un hombre respetuoso un genio del dios y ustedes vestidos de morado con sus diamantes en la cara ch**nada madre aprecien música un rato con los pubertos entrando hacia Miguel mientras termina Camasi Washington despidimos de misión de llame extravaganza en Coachella entendemos que no se logró la entrevista pero hicimos lo mejor posible no olviden comentar suscribirse y activar la c**ta campanita de notificaciones que me c**o esto es justo lo que estoy diciendo que antes los muchachos venían normales a los conciertos de rock venían con sus playeras de rock a roll y ya ahora se les ve a los muchachos